Él no cometió pecado Ni encontraron engaño en su boca Cuando lo insultaban No se volvía el insulto En su pasión No profería amenazas Se ponía en manos del que juzgan Justamente Justamente Sus heridas Nos han curado 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 Cargado Cargado con nuestros pecados Él subió al leño Para que muertos Para que muertos al pecado Vivamos para la justicia Sus heridas Sus heridas Nos han curado 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 Hermoso texto del apóstol San Pedro En la primera carta de San Pedro Capítulo 2, versículos 22 al 24 Él no cometió pecado Pero sus heridas nos han curado Y en este día tan especial Para nosotros que creemos en Jesús Que esperamos en Jesús Quiero compartir con ustedes este retiro Este retiro concierto Sobre las heridas de Jesús Algunas de las heridas de Jesús No las físicas Como la típica meditación de las siete llagas Sino quería Entrar un poquito más En las heridas morales de Jesús En las heridas psicológicas y espirituales Que a lo largo de su vida Y en especial en los momentos de pasión Salieron más a luz Porque sus heridas nos han curado Y estas heridas de Jesús Ya resucitadas y gloriosas Tienen el poder de curar Tus propias heridas Mis propias heridas Quisiera contemplar contigo La primera herida De Jesús Una de las primeras heridas Que me impacta Que es La pérdida Y la traición De una persona amada Jesús fue perdiendo Poco a poco A discípulos Pero en especial A Judas Lo perdió de una manera traumática Perder a una persona Amada Querida Escogida por ti Es una herida profunda En el corazón Es una herida profunda En tu vida Y Jesús Perdió a un amigo Perdió a un discípulo Perdió a un compañero Quiero que pienses En este momento Y recuerdes Alguna de tus heridas Por haber perdido A una persona querida Perdiste a tu esposo A tu esposa Algún hijo Algún amigo Las heridas de Jesús De pérdidas Pueden curar las tuyas Alguien te traicionó Alguien que para ti era importante Te Te cambió por otra persona A Jesús lo cambiaron Por monedas Por dinero A ti Te cambiaron ¿Por qué? ¿Por quién? Esta herida Puesta Junto a la herida De Jesús Por la pérdida Y la traición De Judas Puede ser curada Porque sus heridas Nos han curado Pone la herida De Jesús Tu propia herida Él la curará Tu herida De pérdida De traición No tengas miedo Nada es imposible Para el poder curativo De las heridas De Jesús Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti Haber perdido a tu esposo, a tu esposa, a ese hijo, a ese amigo Le dejó una herida en tu vida, pero no tengas miedo No tengas tristeza, nada es imposible para esas heridas de Jesús Que pueden curar la tuya Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti El haber sido traicionado, el haber sido cambiado Por otra persona, por monedas, por circunstancias Quizá hizo llenarte de dudas acerca de tu valor personal ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué me traicionan? ¿Acaso no valgo? ¿Acaso soy peor que otro? ¿O otro mejor que yo? No tengas dudas Cuando Judas dejó a Jesús, cuando Jesús pierde a Judas Esta herida puede curar la tuya ¿Por qué tengo dudas? ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti 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 Sus heridas Sus heridas han curado Sus heridas han curado Y están curando tu herida de pérdida De cualquier tradición De cualquier pérdida en tu vida Quiero compartir contigo también La herida de Jesús Sus heridas nos han curado Sus heridas nos han curado La herida de Jesús De haberse decepcionado De haber chocado Con las autoridades religiosas De su tiempo Recuerda que la pasión Lo llevan Ante los sumos sacerdotes Como si lo llevaran Frente al Papa Frente al pastor Más importante de tu iglesia Y allí se encuentra Con la verdad Con la pobreza Con el pecado De la institución De las figuras de autoridad Luego lo llevan Ante las autoridades políticas Y también Se encuentra con la hipocresía De Pilato Con el no querer jugársela Por no perder estatus o poder Es una herida profunda También en Jesús Moralmente Psicológicamente Tardo o temprano En tu vida Verás La incoherencia De tus De tu jefe En el trabajo La incoherencia De tus padres Que son figuras de autoridad El pecado La debilidad De tus autoridades religiosas Políticas Y esto produce Una gran herida Que si no está curada Produce mucha rabia Resentimiento Pero sus heridas Nos han curado Recuerda En este momento Alguna herida De decepción Que hayas tenido Con figuras de autoridad De decepción De tus padres De tus maestros De algún misionero De algún pastor De algún sacerdote De algún jefe De trabajo De alguna autoridad Política En la cual Tú confiabas Pero el Señor Está contigo Aunque todos Te defrauden Aunque Tengamos que a veces Experimentar La pobreza De estas autoridades Civiles Religiosas Políticas Morales Como nuestros padres El Señor El Señor está contigo Dilo conmigo El Señor está conmigo Y no temo Sus heridas Me han curado El Señor está conmigo Y no temo Dígalo conmigo El Señor está conmigo Y me auxilia Él me auxilia El Señor está conmigo Y me auxilia Dígalo El Señor está conmigo Y me auxilia El Señor está conmigo Y me auxilia El Señor está conmigo Y me auxilia Mejor es refugiarse En el Señor Que fiarse De los hombres Mejor es refugiarse En el Señor Que fiarse De líderes Y guías El Señor está conmigo Y no temo Sus heridas Me han curado El Señor está conmigo Y no temo Mejor es refugiarse Mejor es refugiarse En el Señor Que fiarse De líderes Y guías Aunque al igual que Jesús Te fallan Tus líderes Y guías Sus heridas Te han curado Otra herida Otra herida Psicológica Moral Espiritual Que quiero compartir contigo Porque sus heridas Nos han curado Y pueden curar Tus heridas Mis heridas Es la tremenda herida Que sufrió Jesús Con el abandono De Pedro No solo le niega Le abandona Huye Huyen también Sus discípulos Huyen Y él experimenta Una profunda soledad Incluso en la cruz Siente que hasta El mismo Dios Le abandona Y grita Loí, loí La masa Bactaní ¿Por qué me has abandonado? Recuerda en este momento Tus heridas De abandono Quizá cuando eras pequeño O pequeña Tus padres te abandonaban Te abandonaron Físicamente O te abandonaban Porque tenían que trabajar Todo el día Experimentaste ese abandono Quizá Te abandonó Tu esposo O tu esposa Quizá Algún hijo No se acuerda de ti Te abandonó Algún nieto Algún hijo Algún amigo Y también experimentaste Y estás experimentando Como Jesús Esa herida del abandono Pero sus heridas Nos han curado Jesús quiso experimentar Esas heridas Para que tus heridas Sean curadas El Señor te dice No te sientas solo Aunque te abandonen Yo siempre te recogeré No te sientas solo No te sientas solo Que te amo Que yo estoy contigo No te sientas solo No te sientas solo Que te amo Que yo estoy contigo Que yo estoy contigo Porque yo soy tu Señor Tu Dios Tu Salvador Porque te aprecio Eres valioso Yo te quiero Tus heridas Tus heridas Tus heridas de soledad Tus heridas de abandono Tus heridas dioses No te sientas no? No te sientas solo Que te amo Que yo estoy contigo No te sientas sola No te sientas solo, no te sientas sola, no te sientas solo. No te sientas solo, no te sientas solo. De recibir condenas, injurias, insultos. Jesús tuvo que recibir una condena injusta, una condena cruel. Incluso tuvo que recibir muchas injurias aún en su agonía. Ni siquiera en el momento de estar muriendo lo respetaron. Recibió injurias, insultos, ironías, bájate de la cruz, ha salvado a otros porque no te salvas tú. Ni siquiera en el momento de su agonía mostraron un poco de respeto, un poco de compasión. Quiero que en este momento tomes conciencia y tomes parte de tus heridas. Cuando has recibido injurias, calumnias, insultos. Los chismes que han levantado sobre ti. La lengua de personas malintencionadas que han dañado tu estima, tu fama, tu reputación. Todas las injurias, los insultos o calumnias que hayas podido recibir en tu vida. En este momento quedan sanadas por las heridas de Jesús. Por las heridas que Él mismo padeció de injurias, de calumnias. Y si has recibido alguna condena, te han acusado de algo injusto. Te han condenado a la soledad aún en el matrimonio. Te han condenado a vivir sin esa persona porque se le ocurrió, porque ella no te quiere. Te han dado la condena de una enfermedad grave. Te han dado la condena de que vas a morir pronto. Que estás en la cárcel. Con los juicios humanos siempre condenamos. Pero por sus heridas somos curados. Por todas las condenas que Jesús recibió, tus condenas son curadas. El Señor es tu luz y tu salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de tu vida. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en ti nieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en ti nieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cualquier injuria, cualquier injuria, cualquier calumnia, cualquier condena. Él es tu luz y tu salvación. ¿A quién temerás? El Señor es mi luz y tu salvación. Yo no camino en ti nieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino. Yo no camino en ti nieblas. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Enseñame tus caminos, Señor, guíame por tus sendas. Aunque tu padre o tu madre te abandonen, aunque te injurien, te calumnien, te condenen sin causa o con causa de una forma cruel, el Señor te ha curado. Sus heridas te han curado. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en ti nieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en ti nieblas. Yo no camino en ti nieblas. Sus heridas nos han curado. Otra herida profunda de Jesús, física y también moral, fue la de cargar el tremendo peso de la cruz. Tú sabes que dice la tradición de que le hicieron caminar desde el lugar donde lo justiciaron hasta el Gólgota. Son como unos 600 metros, es decir, como una pista olímpica entera, dar la vuelta a un estadio y 200 metros más. Pero Jesús tuvo que cargarla ya con el peso de los azotes, es decir, desangrándose. Recordemos que esos pinchos con los que le pegaban los romanos arrancaban la piel y a veces hasta los nervios y rompían los capilares de sangre. Por lo tanto, Jesús estaba perdiendo mucha sangre cuando caminaba con la cruz. Por eso caía, estaba hipotenso, perdía mucha sangre. Apenas podía con ese madero dar la vuelta a todo un estadio y 200 metros más. Son 600 metros mínimo. Quiero que en este momento tomes contacto con qué te pesa. ¿Cuál es la cruz que te toca arrastrar, que te toca cargar y que a veces sientes que ya no puedes? Esto es una herida muy fuerte porque caemos por el peso o hacemos caer a otros. Toma contacto con esta herida tuya. Jesús sabe lo que es cargar con el peso de algo que no se puede, que algo que pesa mucho. Te ha tocado cargar con una enfermedad, con un ser querido, con un problema económico. La humanidad ahora está cargando con la pandemia. A veces no podemos, la gente ya no puede más. A nivel económico, a nivel psicológico. Pero Jesús experimentó la ayuda del sirineo. Dios va a poner muchos sirineos en tu vida que te ayudarán a llevar esa cruz, a cargarla. Que aliviarán y curarán esa herida del peso de la cruz. Sus heridas nos han curado. Jesús también experimentó que alguien, que todo el cielo o espiritualmente se unía a él. Que su madre santísima estaría intercediendo por él para que pudiera con esa cruz, para que pudiera cumplir con su misión. No estás solo con esa carga. No estás sola con esa carga. Alguien está orando por ti. Alguien te ayudará a llevarla, aunque sea por tramos. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. En el cielo o en la tierra. Alguien está orando por mí. No estás solo con esa cruz. Alguien está orando por mí. El Señor me ayuda. Alguien está orando por mí. Dígalo conmigo. Alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. No estoy solo con el peso de esta carga. Alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. Por mí. Hoy tengo frío. No siento nada. El sol se esconde. No importa nada. Y me despierta tu esperanza. Sé que pesa esa cruz. Pero tus seres queridos que han partido en el cielo. Están orando por ti. No estás solo con ese peso. Sus heridas nos han curado. Esa herida de Jesús, del peso de la cruz. Te ayuda a llevar el peso de la tuya. Dígalo conmigo. Ponga su mano en su corazón. Y diga conmigo. Alguien está orando por mí. No estoy solo. No estoy sola. Alguien está orando por mí. En el cielo y en la tierra. Alguien ora por mí. Alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. Por mí. Con el peso de esa cruz, Jesús cargó. También con el peso de la tuya, por sus heridas. Hemos sido curados de este peso. Otra de las heridas que Jesús tuvo que vivir y quiso compartir contigo y conmigo. Él tuvo que contemplar el sufrimiento de su madre. El sufrimiento de un ser querido. No es fácil ver sufrir. Es difícil ver sufrir a uno mismo, pero también es muy duro. Causa una herida muy profunda al ver sufrir a las personas que tú amas. Jesús tuvo que contemplar a su madre al pie de la cruz. Ver cómo sufría por él. Trae en este momento el sufrimiento que tú has podido causar a alguna persona. Por sus heridas hemos sido curados. Esta herida de Jesús deber sufrir a su madre. Puede curar la tuya aunque hayas hecho sufrir a mucha gente. Porque sus heridas nos han curado. En esa misma escena Jesús tuvo que vivir otra herida. El desprenderse de su madre. Era lo único que él tenía. Lo más cercano a él. Y tuvo que desprenderse, entregársela a otra persona. Se la entrega a Juan, al discípulo amado. Y éste la recibe en su casa. Desprenderse de una persona amada. Cedérsela a otro. Para que otro ocupe tu lugar. Desprenderse de una persona. ¿De qué persona te está costando desprenderte? ¿De qué persona te está costando soltarla? ¿Qué persona te está costando dejar que otro ocupe tu lugar? Cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Está totalmente desprendiéndose de su madre. Está soltándola. Está dejándola partir. Si te cuesta dejar a alguien. Que alguien ocupe tu lugar en la vida de esa persona. Te cuesta desprenderte. Esta herida de Jesús puede curar la tuya. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy. Ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración. Ahí tienes a tu madre. 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 como hizo Juan ella te ayudará a curar la herida Jesús te entrega a su madre para que tú ocupes su lugar se desprenda de su madre para que tú seas su hijo ahí tienes a tu madre recibe la y despréndete despréndete de todas esas personas que te está costando soltar por sus heridas de desprendimiento hemos sido curados ahí tienes a tu madre 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 Y por último, la más grande de las heridas, que es la muerte, morir o ver morir a otro. Jesús tuvo que y quiso compartir esta herida de morir. Morir, y ver morir incluso a otras dos personas a su lado. Quiero que en este momento contemples las veces que has participado en tu propia muerte, causándote esta herida. O has podido contemplar la muerte de un ser querido y se ha herido tu corazón. Señor, quiero que contemples a Jesús en la cruz y reconozcas tus manos manchadas, de algún modo la participación en esa muerte. El que no ama a su hermano no le da vida, le da muerte, dice Jesús. Participar en la muerte del planeta, estamos cambiando totalmente el ecosistema. Quiero que contemples la cruz de Jesús. Y sientas que tus manos están manchadas, que con acción o omisión, todos hemos participado en esta muerte, en esta gran herida. Con el Salmo 50, pidamos perdón, pidamos misericordia. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací, pecador, me concidió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, y quedaré limpio. Lámame y quedaré más blanco que la nieve. Hacer, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado. Un corazón humillado. Tú no lo desprecias. Misericordia, Señor, por tu bondad. 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 y seguimos participando, haciendo o omitiendo, pedimos su misericordia. Después que Jesús comparte con nosotros la herida de la muerte, queda un gran vacío, un gran silencio, donde solo podemos esperar en su misericordia, donde solo podemos esperar en el poder infinito de sus heridas, que todo lo curan, que todo lo transforman, en sus heridas resucitadas. Por eso, cuando descienden a Jesús de la cruz y lo depositan en la tumba, entramos en otro adviento, en un segundo adviento, en el esperar que sus heridas se resuciten y sean glorificadas, para que cure las tuyas y las mías. Vamos a terminar este retiro, sus heridas nos han curado, con este nuevo adviento, es diciéndole, ven Señor Jesús, ven con tus heridas gloriosas para que cures las mías. La herida de la pérdida de una persona amada, la herida de la traición de una persona amada, la herida de la decepción de autoridades, de líderes, la herida del abandono de la persona que tú más amas o de las personas que amabas, en las heridas por condenas, insultos, injurias, las heridas por cargar el peso de la cruz o de tu cruz o de cruces que no te tocan, la herida de desprenderse de una persona amada, de dejarla partir, de dejar que otro ocupe tu lugar, la herida de la muerte, sus heridas nos han curado. Llama a Jesús, espérale, espera su resurrección llamándole. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje, ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías, ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, la vida es poca cosa, sin tus heridas gloriosas, la vida es una llaga, que no tiene cura, dígale conmigo, ven Señor Jesús, resucita, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti, yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho látidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti, ya no me llena nada, porque sin ti, todo suena vacío, yo sin ti, todo me deja tristeza, porque sin ti, yo no respiro hondo, porque sin ti, todo me cansa, porque sin ti, me falta todo, y me sobra todo, todo sin ti, sin ti, dígale conmigo, llame a su Señor, dígale, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, ven pronto Señor, resucita pronto nuestra vida, para que con tus heridas, sean curadas las nuestras, porque por sus heridas, hemos sido curados, gracias por acompañarme, en este momento, gracias por escuchar, esta música, gracias por apoyar, esta música y este ministerio, y sigamos diciéndole, ven Señor Jesús, y recordando siempre, ante cada herida, que nos traiga la vida, cada herida, que nos ocasione, la existencia, recordemos, con las palabras, del apóstol San Pedro, en la primera carta, la apóstol San Pedro, capítulo 2, en adelante, que sus heridas, nos han curado, con mucho cariño, para ustedes, hermanas linda. Gracias.